Hola, ¿qué tal? Mi gente, muy buen día. Espero que tengan un feliz jueves para todos los que les ha tocado trabajar en este día frío. Que aprovechen al máximo porque al final de cuentas cuando llegue el calor nos estamos quejando del calor. Y bueno, pues estamos aquí con este saludo. Ya comenzaron a conectarse. Mientras que más gente se nos va uniendo a este live, quiero comentarles que a nivel estatal están pasando cosas súper, súper interesantes. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con los cambios. Generalmente uno en Latinoamérica se hablaba mucho del voto, los cambios, etc. Pues justamente Estados Unidos no es la excepción. Aquí mismo estamos ahora en un proceso electoral intermedio porque no son elecciones presidenciales que aparentemente son las más importantes. Pero que en realidad también las elecciones estatales son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque de las decisiones que se tomen en los estados muchas veces depende de lo que ocurra a nivel federal también. Así es que es muy importante para eso. Y bueno, ya tenemos más de un centenar de personas conectadas. Quiero comentarles que tengo por acá conmigo aquí a la representante del Latino Community Fund. Es una organización de aquí de Atlanta, del estado de Georgia, que justamente está enfocada en asesorar en tantas cosas que tienen que ver con el proceso electoral. Y justamente para eso vamos a hablar ahora con una de las representantes que que sea ella misma, que se identifique y que también nos empiece a hablar un poco sobre lo que las expectativas para este proceso electoral este año. Justamente estamos de hecho ya comenzó apenas esta semana comenzó el lo que son las votaciones por adelantado. Así es que es muy importante las personas que pueden votar. Hoy es el momento de hacer uso de nuestro sufragio. Hola, hola. Muy buen día. Buenos días. Mi nombre es Michelle Zuluaga y soy la gerente de participación cívica para el Fondo Latino Comunitario Georgia. Michelle, gracias por estar aquí en esta entrevista. ¿Me podrías hablar un poquito sobre la organización, a qué se dedican? Yo sé que ya tiene varios años en el mercado. Tiene como cinco años por ahí haciendo esta labor comunitaria. Pero ¿me podrías hablar un poco más de esto, por favor? Claro que sí. LCF Georgia es una organización que se enfoca a mejorar y a dar recursos a otras organizaciones latinas en el estado de Georgia. Eso quiere decir que nosotros le damos fondos, entregamientos y recursos a otras organizaciones latinas para que ellos puedan así hacer trabajo o ciertos trabajos, pero y así servir a la comunidad latina. Nosotros también tenemos programas internas que es de salud pública, o sea que vacunas de COVID, clínicas para que personas se hagan ciertos exámenes y también tenemos nuestro programa de participación cívica de la cual yo me encargo. Algo muy importante para la comunidad, que lo que vayan a estar pensando, verdad, cuando ahora que estamos hablando de este tema, no necesariamente es inclinado hacia un partido político, porque muy importante, y lo hablábamos con Michelle hace unos momentos, la organización no es partidista, o sea que en realidad no viene a promover ningún tipo de colores, ni tampoco le viene a decir a usted vote por A o B o C, al contrario, le viene a decir que usted puede hacer uso de su derecho al voto, que es muy importante, y también cómo prepararse a futuro, verdad, pero son cosas que están ajenas completamente a partidos políticos y vale la pena aclararlo porque hoy en día es muy fácil creer, verdad, no, me quiere vender al partido demócrata, no, me quiere ofrecer al partido republicano y yo soy del otro, en realidad no se trata de eso. Michelle, ¿me podrías hablar cómo están ahora en día las elecciones? Bueno, apenas acabo de comenzar, pero me podrías hablar un poco, según los expertos, lo que ustedes han analizado, ¿cómo va el movimiento en estos momentos? Pues estamos viendo que hay mucha emoción en estas elecciones, mucha participación, creemos que eso tiene que ver, cierto, con el tipo de elecciones, la popularidad de las elecciones que está pasando ahora, entonces estamos muy emocionados al ver de que hay mucha participación de los ciudadanos aquí en el estado de Georgia en estas elecciones, a pesar de que sean elecciones intermedias, diciendo de que dentro, en la mitad de dos elecciones presidenciales hay una elección, y esas son las elecciones intermedias las cuales estamos pasando ahora, y ahí es donde se toma o se eligen muchas posiciones a nivel estatal, o las posiciones más poderosas a nivel estatal. Correcto, y es muy importante porque la mayoría de gente, cuando yo recién llegué a este país, yo creía que las elecciones presidenciales, oh, eso era lo mejor, lo máximo, lo único, pero en realidad después me di cuenta que el tema de las elecciones locales también son importantes, sobre todo te digo porque recuerdo aquella época, en el año, a principio de la década de los 2000 que llegué por acá, muchísimas leyes racistas se movían a nivel estatal y había movimientos anti-inmigrantes por doquier, entonces me di cuenta que en realidad sí es importante quien está en la legislatura, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, así es que es muy importante, y precisamente ustedes están moviéndose en ese lado, ¿verdad? Claro que sí, no solamente en la Casa de Representantes, sino también en las comisiones a nivel local, ¿cierto?, local, estatal y federal. Nosotros en nuestra página web platinosporlademocracia.net, allí todos los años actualizamos toda la información que nuestra comunidad latina necesita para ser cívicamente activos cada año, como lo mencionó Mario, elecciones sí, pasan cada cuatro años con presidenciales, cada cuatro años en intermedias, pero todos los años tenemos elecciones locales, ¿cierto?, hay una persona o una posición que ellos sienten que tenemos que elegir a nivel local, ¿cierto?, todos los años hay elecciones locales, todos los años hay elecciones, pero tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, los recursos que tenemos para nuestra comunidad, y por eso es que tenemos a Latinosporlademocracia.net. Y Michelle, ¿cómo van ustedes en estos años que llevan trabajando con nuestra comunidad?, ¿cómo han lidiado con el tema de la patilla?, porque no es un secreto que muchos latinos, nos desconfiamos de los políticos, que muchos latinos creemos de que de nada sirve si voto o no voto, al final de cuentas van a hacer lo que les da la gana, etc. ¿Cómo han luchado ustedes con este tipo de nivel de apatía, que hasta cierto punto puede ser egoísmo, incluso ignorancia de mucha gente? Claro, nosotros referimos a esto como trauma generacional, ¿cierto?, nosotros, por ejemplo, mis papás vinieron de Colombia, ¿cierto?, en los años 80, en un tiempo donde había mucha violencia en Colombia y esa trauma no desaparece simplemente porque ya vivimos en otro país. Lo mismo pasa con países como Venezuela, en Argentina, en los 80, ¿cierto?, en México, que hubo mucha historia de corrupción política por décadas, ¿cierto?, eso no desaparece. Lo primero que nosotros hacemos cuando hablamos con la comunidad es reconocer esa trauma, es entenderla, ¿cierto?, no decir, no, es que ya estamos en los Estados Unidos y eso ya no existe, no todavía existe y todavía es un sentimiento que nosotros cagamos en el corazón. Pero es importante continuar la conversación. Sí, tuvimos esa experiencia como familia, como comunidad, como latinos, pero ¿qué vamos a hacer ahora que estamos en los Estados Unidos? Y para aquellos que sí son elegibles, entender de que es un privilegio votar, porque es importante tener en cuenta, no queremos que esas cosas se repitan y no queremos que nuestra comunidad sea vulnerable y no participe en las elecciones, ¿cierto?, es importante que nuestra voz sea escuchada. Y también, Mario, quiero resaltar, algo que desanima a muchos latinos en participar en las elecciones es la falta de recursos en español. Es mucho trabajo conseguir información sobre cómo registrarse, dónde registrarse, información de todos los candidatos, dónde ir a votar, ¿cierto?, y todo eso está en inglés. Y eso es un problema muy grande. Lo que nosotros tenemos en latinospolademocracia.net, tenemos una página web donde está toda esta información en inglés y en español. Bueno, también tenemos un recurso que se llama l4d.branch.vote, donde usted simplemente coloca su dirección y allí le aparecen todos los candidatos que van a estar en su boleta y todas las posiciones e inclusive lo que hace cada posición. Yo no sabía, Mario, de que ahora vamos a elegir al comisionado de abrícola. Esta persona decide los precios de nuestra comida, esta persona decide dónde van ciertos recursos y cuándo, ¿cierto? Esto es un impacto muy grande en nuestro sistema agrícola en el estado de Georgia, donde tantos latinos tienen su parte y trabajan muy duro en las quincas, ¿cierto?, porque nosotros como latinos no vamos a entender por quién vamos a elegir para esta posición. Eso es solamente un ejemplo de todas las posiciones que van a ver. Y con l4d.branch.vote, allí usted tiene todo a la mano con simplemente colocar su dirección. En el tema de la asistencia que ustedes dan, en algunos casos también lo he visto en el pasado. Ha habido personas que a la hora de votar se encuentran con trabas en los centros de votación por A o B razón. ¿Y ustedes tienen algún tipo de monitoreo para que ese tipo de cosas, pues, que no se violen los derechos de nuestra gente, en pocas palabras? Claro que sí. Nosotros tenemos un programa que se llama Election Protection. Nosotros tenemos, esto es una coalición de, por ahí, más o menos unas 20 organizaciones que juntos nosotros mandamos personas a las urnas y voluntarios a las urnas. Nuestros voluntarios, claro que se especializan en traducción. Para aquellas personas que no entienden el inglés, o tal vez, yo me acuerdo, un tío se nacionalizó y ya era elegible para votar, pero el proceso le intimida mucho, ¿cierto? Uno dice, ah, no sé qué hacer, qué digo, me da mucho miedo. Nuestros voluntarios están ahí para ayudarle. Si usted no ve uno de nuestros voluntarios que tiene una camiseta naranja, que dice Latinos por la Democracia, usted puede llevar a un amigo, una amiga, un familiar, que le sirve como traductor. Esta persona no puede ser su jefe y tampoco puede ser su union leader, una persona que lidia su organización, no sé cómo se dice union en español. Y esa, pero esta persona no puede influir su voto, ¿cierto? Usted tiene que votar por sí mismo, ellos le pueden traducir, pero no pueden influir a su voto, no pueden tocar la pantalla, no puede. Es cierto, tienen que estar más que todo como alejados, pero sí puede acompañarlo o acompañarla en el proceso del voto. Y usted como ciudadano tiene ese derecho a esa ayuda. Es lo mismo con una persona que tal vez sea analfabeta, ¿cierto? No sabe leer o escribir. Una persona que sea ciego o ciega tiene el derecho a que una persona le olidea. Igual tiene los derechos para aquellas personas que no saben hablar o leer bien el inglés. Esto no solamente nos impacta a la comunidad latina, a muchas comunidades de todo el mundo que hablan de muchos idiomas, ¿cierto? Pasan por esta misma experiencia y por eso es que nosotros tenemos ese programa. Si por alguna razón a usted, digamos, no le dan el derecho a votar, lo rechazan o la rechazan por cualquier razón, usted puede llamar al número 888-839-8682. Esto es una línea en español donde allí tienen un grupo de abogados que se especializan en derechos civiles y si su caso resulta ser una violación de sus derechos, por esta línea le ayudan. Lo voy a repetir una vez más. Es 888-839-8682. Perfecto. Bueno, mi gente, eso precisamente es una muy buena motivación escuchando, ¿verdad? Vamos a tratar de dejar atrás todo tipo de complejos que tal vez podamos tener como lo que hayamos vivido en nuestros países en cuestiones de malas experiencias. Y pues sumémonos a esta lista dichosa, privilegiada a los que pueden votar. Háganlo. No piense solo en usted. Piense también en los niños. Piense también en los ancianos. Piense también en tanta gente que se va a beneficiar de mi voto. O sea, es muy importante. Yo deseo con ansia que llegue ese día en el que pueda votar, precisamente para demostrarle al público en general de que mi voto cuenta y que vale la pena hacerlo. Y pues hay organizaciones que, para las personas que tal vez no hablan el idioma de este país, para las personas que tal vez no saben cuál es el próximo paso, hay organizaciones enfocadas en ello. Y pues aquí estoy hablando con Michelle al respecto. Sí, las personas que no captaron el número, se los voy a escribir ahora que terminemos este live. Pero es muy importante, ¿verdad? No dejemos pasar esta oportunidad. Las personas que ya están registradas pueden hacerlo. Háganlo, de hecho, los animamos a que lo hagan. Y Michelle, algo más, no sé, que quieras decirle a nuestra gente para poder ya ir dando por cerrado este live. A lo mejor tienes un mensaje explícito que quieras darle a nuestra comunidad. Claro que sí. Quiero repasar sobre los recursos que les he mencionado. Primero, vayan a la página web latinosporlademocracia.net. Esta es una página web donde ustedes pueden adquirir toda la información que necesitan para votar en inglés y en español. También la página web l4d.branch.vote. Allí usted solamente tiene que colocar su dirección y le aparecen todos los candidatos para que así usted sea un votante informado y no solamente vote por un partido o vote por cualquier cosa que requiera menos información. Por favor, tenga toda la información que usted necesita y utilice este recurso. Y por último, el número de teléfono 888-839-8682. Esta línea es para que usted pueda llamar si usted siente que están violando sus derechos como votante. Digamos, a usted le rechazan y usted dio toda la información que usted necesitaba, su ID o su forma de identificación. Si le piden prueba de naturalización, usted sí lo vio y todavía no la están rechazando. Si le están rechazando el derecho a un traductor, eso también es prohibido. Usted tiene derecho a un traductor. Tiene que estar seguro de que no sea su jefe. Pero de resto, por favor, salgan a votar. Pueden votar temprano, empezando desde ahora hasta el 4 de noviembre. Y también el 8 de noviembre es el día de las elecciones. Es muy importante que nuestra comunidad latina salga a votar. Michelle, tú sabes que hay muchas personas que son residentes de nuestra comunidad, son residentes permanentes y no han querido, por haber razones, no han querido hacerse ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, ¿usted tiene algún proyecto a futuro para que esta gente también pueda unirse a este gran movimiento de convertirse en ciudadano para poder votar después? Claro que sí. Bueno, es importante saber que para que usted pueda votar, usted tiene que ser ciudadano o ciudadano. Usted no puede ser residente ni DACA ni puede ser indocumentado. Solamente los ciudadanos pueden votar. Nosotros tenemos clínicas de ciudadanía. Digamos, si el proceso es demasiado complicado. En nuestras páginas, en nuestras redes sociales, en Latino Community Fund, Georgia, en Instagram, en Facebook, también damos información sobre las clínicas de ciudadanía, donde allí hay abogados gratis que pueden consultar su caso y le dicen cuál es el paso a seguir. Sabemos que es un proceso bastante largo, ¿cierto? Y entendemos que es muy, muy caro. Y esto es una de las razones por las cuales muchas personas no siguen con el proceso. Eso es mucho con qué lidiar. Pero es importante de que nuestra comunidad se vuelvan ciudadanos los que puedan, ¿cierto? Y que hagamos ese proceso porque entre más voces hay más poder y hay más esperanza para nuestra comunidad. Definitivamente, el que puede hacerlo, hágalo. De hecho, no solamente para el voto es importante hacerse ciudadano. Saben que para todos los derechos, los privilegios, es mucho más importante hacerse ciudadano. De hecho, hay un caso que estoy trabajando ahora de un hispano que mató a otra persona en su vehículo. Si este hispano no hubiera tenido documentos o si hubiera sido residente, créanme, lo hubiera peligrado incluso hasta su estatus legal en este país. Pero el hecho de ser ciudadano ya le da garantía de poder quedarse aquí y, pues, pelear, defenderse como cualquier otra persona. O sea que, en realidad, son muchísimos los derechos, son muchísimos los privilegios que conlleva el hacerse ciudadano. Los que pueden hacerlo, háganlo. Y háganlo cuanto antes. Olvídense del inglés, olvídense del costo. Al final de cuentas, en este país todo se puede recuperar, ¿verdad? Podemos hacer cursos. Y ya lo dijo Michelle, hay cursos para precisamente asesorarlo y cómo usted puede hacerse ciudadano de una manera rápida y efectiva. Y, obviamente, no, poner su granito de arena también. Pero es importante estar dispuesto para eso. No sé, Michelle, si quieres despedirte de nuestra comunidad. Claro que sí. Muchas gracias. Y, por favor, vayan a latinosporlademocracia.net para que puedan adquirir toda la información que necesitan. Hasta pronto, mi gente. Les voy a poner por ahí el número telefónico de Michelle para las personas que van a ir a votar por adelantado y tienen alguna cuestióncita, alguna duda, lo que sea, pueden llamar ahí. O lo otro es, ¿verdad?, para el propio día de las elecciones, incluso en noviembre, también van a estar activos. De hecho, yo sé que hay varias organizaciones que están muy pendientes de esto. Así que no van a estar solos, mi gente. Cuídense mucho, su amigo y su reportero de Mundo Now, para compartir este video. Déjeles saber, tal vez si usted no puede votar, déjeles saber a su amigo, su vecino o quien sea. Compártanle este video porque es muy importante. Hasta pronto.